¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos jugando Wolfenstein 2 The New Colossus y así se ve en la Nintendo Switch. Así como lo están viendo ahorita, cinemáticas y todo, así es como se ve en la Nintendo Switch y quiero que me dejen ahí en la parte de abajo su comentario con su opinión. ¿Ustedes cómo creen que se ve? Yo les voy a ir dando mi opinión durante el gameplay. Estas son cinemáticas. Me las voy a brincar porque aquí lo que interesa más o lo que me interesa más mostrarles es directamente el gameplay. Por cierto, noten lo siguiente para los que son de Latinoamérica. Escuchen la voz del padre de Billy y es Vegeta. No sabe lo que hace. Sabe muy bien que no debe perder el tiempo con una maldita negra. ¿Lo escucharon? Casi que le dice, saca ese insecto del ropero, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vámonos. Directamente al gameplay. Te asquea solo mirarte. ¡Toma! Sigue lanzando, ricura. ¡Cállate! ¿Cómo que ricura? No le digas ricura a un niño. Te van a meter al bote por pedófilo. ¡Loco! ¡Ah, carajo! Ya me llegó. Eres tan debilucho. ¡Suéltame! Se van a meter contigo. Te destruirán. Te van a hacer morder el polvo. ¿Y tú qué harás al respecto? No sabes luchar para salvarte. Así que al menos te enseñaré a recibir. ¡Suéltame, insecto! ¡Suéltame, Vegeta! ¿Quién es ese? Soy yo. Soy yo. Los viejos y los débiles están condenados. ¡Dos! 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 Bien. Aquí ahora sí comenzamos el gameplay de una vez por todas. Objetivos. El indicador con forma de rombo. Bla, 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 bla. Ok. El rombo señala el objetivo. Para quienes no sepan de qué se trata Wolfenstein y les interesa la trama, les voy platicando un poquito al respecto. Wolfenstein es una historia alterna a nuestra realidad que plantea la posibilidad. El qué hubiera pasado si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que pasa aquí. Te plantean un destino alterno al nuestro en el que Hitler se apoderó del mundo realmente y los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué bueno que no pasó! Porque la verdad sí está de lasco. Ahora, tenemos que venir con este mono en silla de ruedas porque no puedo caminar. Hola, mono. Habla. Oye, tú, brother. No, no, no. Calmado. Soy yo. Eres tú. Toma esto. Te están buscando. Thank you, brother. ¡Ay, mierda! Aquí vienen. ¿Han de perdonar mi puntería? Pero es que no tengo Pro Controller y estoy jugando con los Joy-Con y con esas palanquitas. Pero la neta no puedo apuntar, chido. ¿Para qué les miento? No puedo apuntar como yo quisiera con las palanquitas. Ahora el submarino es nuestro, nazi. Ahí viene uno, míralo. Ahí viene uno, míralo. Pélate, mono. Pélate. Se vean cómo se me mueve la mira, toda bien drogada. Pero, ¿en serio qué? Con las palanquitas del Joy-Con me es muy difícil apuntar. ¿Sí lo maté? ¿O ya no se quiso asomar nada más? No, creo que sí lo maté. No, ahí está. Míralo. Ahí está el mono. Va, va, va. Vean. Observen de manera objetiva todo el entorno gráfico del juego. Así se ve en la Nintendo Switch. Digo yo, es lógico, es obvio que no se va a ver como en la PlayStation 4, en la Xbox One. Hay que ser objetivos, ¿no? Hay que ser objetivos. No lo vamos a comparar con la PlayStation 4 y la Xbox One porque, lógicamente, no se va a ver igual. Pero, en cuanto a detalles y velocidad de fotogramas, creo que es cómodo. Digo, no correrá a los 60 frames por segundo que uno quisiera. No lo he jugado en consola, la verdad. No sé si en consola, en PlayStation 4, en Xbox One, corre a 60. Pero, en cuanto a velocidad de fotogramas, quiero pensar, quiero decir, mejor dicho, que es suficiente. Para mí, la velocidad de fotogramas me agrada. Digo, no está nada mal. Los detalles, sí se nota que le tuvieron que bajar bastante, pero bastante, la resolución a las texturas del juego. Para que lo pudiera soportar la Nintendo Switch. Pero, fuera de eso, creo yo que se ve bastante decente. Los shaders, sobre todo. O sea, olvídate tú de las texturas. Los shaders, vean la iluminación que entra por la ventana y todo. Se ve suficientemente bien. Estamos hablando de una consola portable. Estamos hablando de que este juego, esta chulada de juego... Resiste, Anya. Si vas rumbo a la escuela, al trabajo, tienes un viaje largo que realizar o lo que sea. El que te puedas llevar un juego como este, a donde tú quieras... Es buenísimo, ¿eh? Para mí, estos juegos son los que me pueden dar muchas y muchas horas de entretenimiento. Y mientras estoy acostado para dormirme y mientras me cae el sueño, estar jugando Wolfenstein, creo yo que está de maravilla. Porque muchas veces me da hueva estar sentado y digo, ok, no me voy a ir a jugar a la televisión. Porque me da flojera. Estoy aquí acomodadito. Estoy aquí acomodado. Vean esos dos. Vean esos dos. Los hicieron caca, así como los acaban de ver. Hay veces que sí me voy a acostar y me da tanta flojera venirme a jugar y tengo ganas de jugar. Entonces, entre más juegos me pueda llevar en mi Switch a mi cama... Creo que yo que está muy bien. Ok. Híjole. Va. Quiero decirle que sí me echó un pedo de camino, pero no pasó nada malo. Va, abrimos esto. Gracias, gracias. Sal rápido, rápido. Domino la silla de ruedas, señor. Uno, dos, tres. Oh, Judderson, basura. Señor Blasco, Witch. Me alegra haberle despierto, pero no tanto levantar. ¿Dónde está? La última vez estaba con Karolain defendiendo el elevador de la plataforma de navegación. Entonces dígame dónde estás. Díguele. Estuvo en cama cinco meses. Tiene el cuerpo dañado. ¿Lo entiende? Le fallan los riñones. Podría tener dificultad al orinar. Para usar su smakele y hacer... No tengo tiempo para esto, dígame. Díguele. Lo he estado persiguiendo. Revolvió cielo y tierra. Y yo lo encontró. Los nazis entraron en el submarino. Ha habido muchos heridos y muertos. Me quedé aislado de los demás. Tengo que irme. No. Debo encontrar el elevador de la plataforma de navegación. Vaya, Ox está hecho. Menudo Ox. Bueno. Hay muchos nazis de aquí al elevador de la plataforma, pero coloqué varias trampas, aunque no me dio tiempo de activarlas. Me parece un buen plan el del viejito. Que no me maten, me parece. ¿Pretendes casarme? Es al revés. La presa eres tú. Ok. A ver. Dice el viejito que hay trampas repartidas por todos lados y me dejó un mapa. No sé cómo lo abro. La verdad. Aquí está. Mira. Y supuestamente este mapa me dice dónde están las trampas, ¿no? Pero creo que son bastante obvias. Chequen. De este lado tenemos una. Mírenlo. Se va para allá. Yo le jalo aquí. Y pum. Se le echó la trampa. Qué buena onda. Ahora sacamos mi arma esta. Ah, no. Pero espérense. Primero la tengo que desactivar. Si no, también me revientan a mí. No quiero que me reviente a mí. No. A mí no. ¿Hay alguien abajo? Creo que esto se trata de bajar, ¿eh? A ver si no me mato por andar haciéndole al vivo. Allí hay un chango de aquel lado. Allí hay un mono. Ven, ven, ven. Aunque estoy con las palanquitas del Joy-Con, me acomodo de forma... No, no, no. Cubule. Allí hay otro. No, no, no. Ahí hay otro. ¿Dónde? Ahora tú qué... ¿Qué? Casi me pepenan ahí. Casi me pepenan. Vamos, vamos. Ojalá tuviera mi puntería con... Ojalá tuviera el Pro Controller para poder apuntar mejor. A ver. Está sonando una alarma. De hecho ya dejó de sonar. No, no es cierto. Ahí sigue sonando. A ver. Trampas. Creo que hay que desactivarlas. ¿Estas están activadas o desactivadas? No, de hecho están desactivadas. Yo me puedo mover. Cuando están activadas salen chispas. Salen como chispas. Ok. Ok. Miren, incluso hasta le dejaron el desenfoque de movimiento. No sé si se dan cuenta. Pero se dieron el lujo de dejar el desenfoque de movimiento cuando mueves la cámara en la Nintendo Switch. Está bueno. Digo, hay a quienes no les gusta ese efecto de desenfoque de movimiento. Hay muchos que se lo quitan. Porque hay personas que se marean con ese efecto de desenfoque de movimiento. No sé si se le pueda desactivar. Creo que no, eh. Opciones de video. No se le puede desactivar. Si tú eres de los que te mareas con esto de los desenfoques de movimiento. Igual no sería algo muy bueno para ti. Aquí miren. Acá. Grane. Perverso. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Dispárale en la jeta, mono! Ok. No pasó nada. No pasó nada. Ahí hay otro. Gracias. Tengo muy poca vida, eh. Tengo que recuperar más. Tengo que recuperar más vida. ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Hay uno atrás de mí. Hay uno atrás de mí. Ahí vienen. ¡Pelo! ¡No pueden contra el de la silla de ruedas! ¡Soy épico! ¡Ahí puede conmigo! Ahora sí. Soy Terror Billy. No se metan. No se metan con Terror Billy. Aquí hay vida. A ver, agárrala toda. Toda, toda, toda. Toda la vida. ¡Ay, no! Solo tengo 50 de vida. Como estoy herido, ahorita al principio del juego solamente tengo 50 de vida. A ver si me encuentro algo de armadura por ahí. Me sería bastante útil el problema. Ok. Iba a decir que el problema es como subo por la escalera, pero no. Aquí está este, esta plataforma que me ayuda a elevarme. Aguas, aguas, eh. Miren esto. Voy a prender esto. Se prendió la trampa. Ahora voy a aventar un balazo por ahí. Así como diciéndole. ¡Mírala! Ven para acá. Ven para acá. ¡Sopengo! Caíste en mi trampa, loto. Loco. A ver. Vi algo de vida por aquí. Me parece. Me parece haber visto algo de vida. Salud, armadura. De hecho, salud no necesito. Necesito un poquito de armadura si acaso. Munición. Tampoco la ocupo. A ver. Vamos a desactivar esto porque si no tampoco paso yo. No quiero hacerme guacamole como el mono ese que pasó por la puerta. ¿Nadie? Nadie, ¿no? Pasó libre. Pasó libre. Mira como apunto como cholo así de lado. Como apuntan los cholos así de lado la pistola. Aquí hay salud. No quiero salud. Quiero armadura. Aquí hay alguien. Allá hay alguien. No me alcanza a ver. Así que lo voy a matar de paso. Lo maté. Qué bueno soy. Qué bueno. Uy, uy, uy. Cuidado, ¿eh? Tengo que acostumbrarme a apuntar. Y yo ya estaba acostumbrado. Según yo después de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ya estaba acostumbrado a apuntar con el Joy-Con. Pero supongo que ya perdí puntería. Perdí puntería. Perdí práctica y toda la cosa, ¿no? Salud. Vamos. Yo no necesito. Munición, sí. Munición, sí. Oigan, armadura. Lo que sea su voluntad. Algo de armadura. No, nada. De tacaños, ¿eh? Qué tacaños que no se caen con nada. Ahí hay otro chango. Míralo. Subiendo la escalera. Apuntándome. Probando, probando. Ríndanse terroristas. Perdieron. ¿Ah, sí? Esta embarcación que habían robado vuelve a ser nuestra. No me digas. La mayor parte de sus amigos ya murieron. ¿Quieren unirse a ellos? La general Engel está preparada para administiar a todo el que deje las armas y se rinda. Es su única esperanza. ¿Para administiar, dijo? Para administiar. Yo creo que con eso de administiar se refiere a darles amnistía, ¿no? O algo así. Nos va a dar amnistía si nos rendimos. Pero es obvio que no nos la va a dar. Híjole, ya. No, ya valió. Ya valió. Ya me quedé sin silla de... Ya me quedé sin silla de ruedas. No puedo caminar. No manchen. Vienen otros dos. Aguas. Aguas. Me subo. Me subo. Súbete de nuez. Va, va, va. Lo logré. Recuperé mi silla de ruedas. No pasa nada. No pasa nada. Vamos para acá. ¿Para acá? Derecha o izquierda. Hay una puerta por aquí. Creo que es por aquí, ¿eh? A ver. No, esto me dice por dónde es. De hecho, no es por aquí. Es por... ¿Es por acá? A ver, ahí está mi objetivo. Vean el rombito. Ah, ahí está. Sí, ya me iban a dar yo una vuelta en vano nada más. Es aquí. Llegar. Nada más... Déjenme, pongo en posición. Ahí está. Botón presionado. Cinta invertida. Hay que ir para arriba, pero... Las mismas cintas, ¿no? Yo creo que se refiere a las mismas cintas por las que... Sí, por las que me bajé. Pero ahora van en sentido contrario. Van para arriba. Ups. Ups. Perdón, señor. Perdón. Es que estaba de paso y ni modo de... De ignorarlo. Yo sí dije, lo ignoro. Le doy chance, pero después me di cuenta dentro de mi mente que si le daba chance usted me iba a disparar a mí. Dije, no. No. Mejor yo disparo primero. Mejor yo disparo primero. Y listo. Jalamos palanquita. No. No. Suéltame, chango. Suéltame. Suéltame. No. Ay, gracias, esposa mío. Deja a mi hombre. Eso, esa es mi chica. William, ¿estás bien? That's my wife. That's my wife. No, that's my wife. Eso está mal dicho, creo, ¿eh? She's my wife. Es lo que... Sí, that's my wife. Le estoy diciendo eso en vez de ella. Perdón, no es inglés. Mira, qué bonito. Llegué la esposa al rescate. William, recé para que despertaras. Soy una carga. No seas idiota. Anda. Vamos a levantarte. Soy una carga y me reventé a todos esos nazis en silla de ruedas. Oye, oye, a terror, Billy. ¿Cómo él diría eso? Has engordado demasiado. Se dice que vamos a tener gemelos. Tómala. Por si no tenía suficientes problemas. Ahora vas a mantener a dos chamacos. Ahora no, Kinderlag. Si sobrevive ya tendrá tiempo de sobra. Ahora vamos a sacarlos a cubierta. A cubierta. Ay, resiste, William. Arma, armadura. Pongo un piecito. Pongo el otro. Y me levanto. Así. Así. Armadura equipada. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Si en silla de ruedas me los reventó. Ahora imagínense cuando pueda caminar. Imagínense cuando pueda... No. Malditos, cobardes. Cobardes. Unos cobardes, en serio. ¿Estás bien, brother? El Fergus. Todo bien. Bueno, pues miren, en resumen, básicamente, lo que vemos en... Estoy bien, brother. Gracias por preguntar. Lo que vemos en resumen, básicamente, es que para poder meter el juego en la Nintendo Switch, la calidad de las texturas se ha visto reducida. La distancia de visualización, la distancia de renderizado también está reducida. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Pues varias cosas, ¿no? Sí son varias cosas gráficas las que le tuvieron que quitar. Digo, era obvio que no la iba a aguantar como la PlayStation 4, mucho menos como una PC. Pero por lo menos, en cuanto a jugabilidad, es bastante bueno. Es bastante bueno. Lo que yo sí les recomendaría es que lo jueguen con un Pro Controller, porque con los Joy-Con, las palanquitas sí hacen un poquito complicado el hecho de apuntar. Pero al menos a mí, como soy de manos grandes, se me complica un poquito el apuntar con las palanquitas de los Joy-Con. Pero con un Pro Controller no creo que haya absolutamente ningún problema. En cuanto a velocidad de juego, bueno, ustedes lo están apreciando justo ahorita. Y ustedes déjenme en la parte de abajo su opinión. ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal les parece el hecho de poder llevarte un juego como Wolfenstein en tu Switch? A donde quiera que vayas. Yo, por lo menos yo, ya llevo varias horas jugándolo. Estoy grabando este gameplay desde el principio, pero yo ya llevo bastantes horas jugándolo. Y me lo he pasado muy bien acostado en la camita, ¿no? Mientras juego este grandísimo título. Yo creo que por aquí vamos dejando el video del día de hoy. Esto pretende ser una review. No quiero que piensen que es una serie ni nada. Por eso es que me brinqué las cinemáticas y todo. No es una serie. Solamente es una review para que se dieran cuenta cómo es que se ve este juego en la Nintendo Switch. Si el video les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Por el día de hoy yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! Me puedo deslizar. Me encantan los juegos estos en los que te puedes deslizar así. Me gusta. Me gusta cuando puedes correr y deslizarte.